La influencer Marta Díaz ha acudido como invitada al hormiguero, donde ha hablado de su vida como influencer y que está grabando la siguiente temporada del desafío, tras contar que se dio a conocer por su hermano Alpha Sniper en uno de sus vídeos y asegurar que le gustó a la gente su naturalidad, que es lo que le ha llevado a donde está ahora. Marta que parecía que estaba a punto de tener un ataque de nervios con lo hiperactiva que se le veía perdiendo incluso el ritmo de la entrevista, y eso que parecía que Pablo Motos al ver que estaba cardíaca iba despacio, con sumo más de 10 horas al día, entre trabajo y ocio, en el móvil. Una buena foto nos puede llevar una hora o hora y media, contaba sobre su trabajo y su mayor adicción que es el móvil. También dijo que conoció a Reguilón en Instagram y que no entiende nada el odio que hay en las redes, y que no dormiría bien si ella pusiera un mensaje malo a alguien, y encima que eso le haga sentirse mejor. Yo recibo hate a diario, el odio está de moda, contaba una Marta que no ha perdido la sonrisa en ningún momento, ni los nervios tampoco. Enseñó los moratones que tiene de las grabaciones del desafío, donde sin poder contar mucho dijo que había tenido dos caídas en la prueba del calamar. Dime en comentarios qué piensas de la entrevista de Marta, acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!